En las últimas horas los congresistas han aprobado un decreto que da a facultar al Ministerio Público en el tema de acción penal, esto luego de un pacto de impunidad que se dio en el pasado Congreso Nacional. De igual manera, con esta aprobación se emplaza al Tribunal Superior de Cuentas, afirma la diputada Fátima Mena. En el cual le quitaban las atribuciones al Ministerio Público el monopolio de la acción penal y le estaban pidiendo que fuera el Tribunal Superior de Cuentas, quien tiene la responsabilidad únicamente de deducir responsabilidad administrativa, quien autorizara estas investigaciones. Claramente eso lo que buscaba era poner un freno a la investigación penal. Esto ha sido declarado inconstitucional, que el Ministerio Público tuviera un bloqueo de no poder presentar un requerimiento fiscal sin antes tener un informe por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Pero aún falta todavía mucho camino por recorrer, hay otros decretos que siguen bloqueando al Ministerio Público y esperemos que en los próximos días se presenten nuevos decretos aquí por parte de la Comisión Anticorrupción que preside la diputada Fátima Mena. Lo que también fue cuestionado por parte de la bancada del Partido Nacional ante lo inconstitucional de un artículo, señaló el parlamentario marcomidense. Básicamente lo que en el primer artículo se decía es que se diera cumplimiento a la sentencia. En ese sentido nosotros estamos pues apegados a lo que la ley establece. Y en el segundo artículo se establecía que se le daba un plazo al Ministerio Público de 15 días para proceder a encauzar las acciones que consideraran. En ese sentido era en aplicabilidad al anterior artículo del mismo decreto. Los parlamentarios son el criterio que se deberá investigar a cualquier funcionario público que sea señalado por casos de corrupción, sin importar color político. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela.